Amigos, amigas, buenas tardes, noches, gracias a todos por acompañarnos. Hoy, en este día, sabemos que ya en el Estado de México se están cerrando ya las campañas para gobernadora, para futura gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Es una persona, es una mujer que ha luchado por mucho tiempo, es una persona que sabe lo que es caminar con el pueblo de la mano y que sabe trabajar con ellos. Quiero mencionar unos datos duros, quiero mencionar que la maestra, al cierre de su campaña, o al inicio del primer cierre de su campaña, recorrió más de 100 municipios en el Estado de México, cosa que la oposición, Alejandra del Moral, no recorrió ningún municipio más que Huatitlán, Fiscali, y sus alrededores. Ahí se ve la diferencia de quién es la persona que en realidad quiere hacer el cambio para el Estado de México, quiere terminar este gobierno autoritario, represor, en el Estado de México. Así que es muy importante que tengamos estos datos muy duros, porque si no sabemos estos datos, la oposición nos va a dormir, nos van a confundir. Así que amigos, es importante que todos salgamos a votar, los que están en el Estado de México, los mexiquenses, los que están en la Unión Americana, los mexiquenses que se encuentran en Yonkers, New York, que hay una comunidad muy grande de mexiquenses, por favor, salgan a votar, y si no alcanzaron a pedir su boleta, o a sacar su credencial de elector, llámenle a sus amigos y familiares en el Estado de México. Todos por Morena. El plan C tiene que ir sí o sí. El 2024, último punto que voy a tocar, amigos y amigas, el 2024 tenemos una responsabilidad muy grande. Necesitamos 334 diputados para poder pasar las reformas que el siguiente presidente mande a la Cámara de Congresos. Tenemos solamente 300 diputados a favor de Morena y la coalición. Necesitamos 334 y más para poder pasar las reformas que envíe el Poder Federal. Así que ya saben, amigos, plan C, todos para Morena. ¡Que viva el Estado de México y que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva!